¿Estamos? Venga, primera pregunta, ahí está. ¿En qué país surgió el impresionismo? Francia. Correcto. ¿Es el verdadero nombre de pila del artista de trap, Bad Gyal? Alba. Correcto. ¿Qué presentador acompañó a Matías Paz en la emisión de su primer informativo en Antena 3? Susana Griso. Correcto. ¿Con qué material están hechos los billetes de euro? Algodón. Correcto. ¿Interpreta a la condesa de la edad de la inocencia? Michelle Pfeiffer. Correcto. ¿Con qué nombre propio se llama popularmente Al Sol? Lorenzo. Correcto. ¿Novela de terror de William Peter Blighty, que fue llevada al cine en 1973? El exorcista. Correcto. Así llamamos a la isla formada por arrecifes de coral. Atolón. Correcto. Quedan dos. ¿Nombres que recibían los empresarios que reclutaban y vendían gladiadores? Súbditos. No. ¿Qué animal es un símbolo nacional de Francia? Gallo. Correcto. Tenemos 45 segundos para probar el nombre que recibían los empresarios que reclutaban y vendían gladiadores. Renditos. Prueba cosas. Prueba cosas. Fíjate. Tratistas. Prueba. Rentistas. Rentistas. Sigue, sigue. Diez. Vamos, vamos. Prueba algo. Solistas. A lo loco. Ladistas. Ladistas. ¡Ya! ¡Ya! Fantástico primer duelo final. Y atención, porque una de las propuestas que has hecho no es correcta por una sola letra. Has dicho, ladistas, por probar, y la respuesta correcta es lanistas. Fíjate, por una letra, algo te quería sonar. No nos llevamos esos 31.000 euros. Muy bien jugado, amiguerón. Primer duelo final, desafiando a la mala suerte, con ese color amarillo en un plató, en las artes artéricas. Te vemos en el próximo programa, amiguerón. Te quiero, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Hasta luego.